Música Desde madera barbe lo que vamos a asegurarnos es que la madera que se va a utilizar en los cursos pues va a pasar por nuestro control de calidad, va a salir directamente en nuestras instalaciones y nos queremos asegurar de que todas las partes de la guitarra van a ser de calidad. Música Hemos desarrollado junto con Salera Flamenca un curso en el cual con un apoyo técnico y práctico vamos a darle unos conceptos básicos para que los alumnos puedan tener una idea general de la construcción de una guitarra atendiéndonos a toda la historia de la guitarra durante los últimos 100 años y darle las bases para que puedan ellos por sí solos ser capaces de tener un criterio suficientemente claro como para poder construir una guitarra por sus propias manos. Este curso es diferente y distinto porque nace desde la ilusión de querer aportar conocimiento y calidad a la construcción de la guitarra española flamenca. Música Nos pareció interesante participar en el curso de construcción de guitarras desde el primer momento que Solera Flamenca nos informó del proyecto pues creemos que es un proyecto muy interesante y que no existe en el mercado no solo es la construcción con luthieres de renombre sino también una experiencia dentro del mundo de la guitarra flamenca española. En el curso que va a dar Francisco Sánchez junto con Solera Flamenca y Maderas Barber y lo que vamos a hacer es que durante el curso que da Francisco Sánchez para tener una demostración de lo que es el barniz a gomalaca los alumnos junto con él irán aplicando el barniz a gomalaca durante esos días para que cuando yo haga la conferencia ellos tengan una demostración de lo que es la labor del barnizado a gomalaca que es un proceso bastante prolongado en el tiempo que podrán ellos observar todo lo que conlleva poder acabar una guitarra artesanalmente a gomalaca. No solo se van a tratar aspectos técnicos del proceso de construcción de la guitarra sino que se van a entrar en aspectos más profundos como pueden ser la búsqueda de una excelencia acústica y de la pulsación del instrumento. Uno de los principales atractivos de este curso es el poder realizar el estudio tanto acústico como técnico de nuestra colección privada de 14 guitarras una colección muy especial que ha sido seleccionada durante el transcurso de más de 20 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!